Pues a propósito de vías, viene el Puente de Reyes, uno de los más concurridos por los viajeros en el país. En esta oportunidad, las autoridades esperan que por las vías del departamento transiten unos 800 mil vehículos y desde ya se activaron los dispositivos de seguridad. El 2018 arrancó con una disminución en el número de incidentes viales, tendencia que se espera mantener en el Puente de Reyes. Tres incidentes con muertes en las vías y tuvimos un 50% menos con respecto al año anterior, en 2016. Para garantizar la seguridad en los seis ejes viales del departamento, hay dispuestos más de 700 policías. La gente no maneje con excesos de velocidad, bajo efectos de licores, que no hagan maniobras peligrosas y que descansen bien durante el viaje para que lleguen sanos y salvos a sus destinos finales. Adicionalmente, las concesiones dispondrán maquinaria y personal para atender cualquier eventualidad que se presente en las vías a su cargo.